En este vídeo voy a hablarte sobre una nueva herramienta que se llama chat GPT y que seguro que te va a cambiar la vida. Y esto no lo digo a la ligera, lo digo porque de verdad así lo pienso. Espero que en este vídeo suponga un antes y un después en tu vida, así te lo digo. Esta herramienta marcará un antes y un después en la forma de hacer muchas cosas. Quédate en el vídeo para no quedarte atrás. Pero seguro que te estás preguntando ¿y de qué me va a hablar este tío? Pues bien, en este vídeo te voy a hablar y te voy a mostrar cómo funciona chat GPT y cómo se utiliza. También te voy a dar algunos ejemplos de cómo se puede utilizar chat GPT en diferentes situaciones. En primer lugar, quiero hablarte de ¿qué es chat GPT? Pues bien, es un modelo de lenguaje que fue entrenado con millones de párrafos de texto para que pueda generar textos de forma automática. Esto significa que puede responder a preguntas y mantener conversaciones de una manera muy natural. Está creado por la empresa OpenAI que como conocerás es del famoso Elon Musk. ¿Y esto en qué me ayuda? Pues por ejemplo, si le preguntas a este chat ¿cómo estás? Te responderá estoy bien, gracias. Y tú, como lo haría cualquier otro asistente. Pero esta no es la gracia del mismo. Está preparado para imitar el lenguaje y el comportamiento de una persona de una forma súper realista pero llevándolo a un extremo. Porque es capaz de hacer cualquier cosa que haría una persona como programar un programa, crear una canción, escribir cualquier cosa, pero de una forma súper rápida y muy creativa la verdad. Así que quédate en este vídeo porque te traigo una gran variedad de ejemplos que pueden ser muy útiles para la vida de cualquier persona. Así que te recomiendo que atiendas porque te va a sorprender. El primer ejemplo que te voy a poner va para todos esos estudiantes o cualquier tipo de persona que quiera hacer un SI en inglés, por ejemplo. Pues aquí le escribes cómo es un SI en inglés sobre no sé qué con 300 palabras y te dará un SI en inglés escrito perfectamente sin ninguna falta ortográfica y sin ningún problema. ¿Te ha gustado el primer ejemplo? Pues mira el siguiente. Porque le puedes pedir que te haga un artículo de opinión donde te haga que comentar dos tipos de vídeos que ha sacado de YouTube y la verdad que lo va a hacer de una forma muy impresionante y encima te lo hará diciendo su propia opinión. Siguiendo con las redacciones también podemos pedirle que haga, por ejemplo, una carta formal para una universidad a la que quieras asistir, pues te la va a hacer de una forma impresionante, como todo lo que hace la verdad. Como puedes ver está bien escrita y encima después le puedes pedir que te la traduzca y lo hará de una forma muy rápida, como hace todo, aunque quiero avisarte que durante todo el vídeo obviamente estoy acelerando algunas partes del vídeo para que este vídeo no se haga muy denso. Así que te recomiendo que si quieres ver algo con calma pauses el vídeo. Y dado que este es un canal de tecnología también aproveché para preguntarle cuál es el mejor teléfono de gama media. Al principio no me sabía responder, así que le di a try again para que me vuelva a generar el texto y ahora sí me respondió, pero lo hizo muy mal porque me contestó el Redmi Note 8 Pro y ese móvil ya tiene dos años. Pero este vídeo no quiero que vaya solo para alumnos, también quiero que vaya para los profesores. Y así aproveché para que me haga una pregunta tipo test con cuatro opciones y que me diga la respuesta verdadera sobre la fotosíntesis. Y como me lo hizo bien aproveché y le dije hazme un examen tipo test sobre la historia del siglo XIX en España con 10 preguntas y así lo hizo. En un segundo prácticamente esto tarda un poquito pero me hizo el examen tipo test sobre la historia del siglo XIX de España con las 10 preguntas tipo test y es que esto va a ahorrar mucho tiempo a muchos profesores me da a mí porque si tienes los conocimientos ahí lo tienes. Y si por ejemplo quiero hacerme un menú personalizado porque soy celíaco pues también le digo cómo sería un menú para celíacos y enseguida me responde que es un celíaco qué tipo de comida tienes que tomar que si lo eres seguramente ya lo sabes. Así que aproveché y le dije dime platos para comer una semana sin gluten. Y así me hizo una lista enseguida súper rápido de platos de ejemplo que no tienen gluten. Y como esto quedó muy bonito le dije puedes ponerlos todos en el calendario formato tabla y claro lo puedo hacer. Pero quiero aprovechar para hacer una pausa aquí y antes de continuar con el vídeo quiero decirte que no todos los resultados que te da son correctos. Ya se ha visto que gente experta que le ha preguntado sobre su campo ha recibido respuestas que no son propias de un experto en el campo y esto es obvio al final esto es una beta y aún tiene mucho que mejorar al final sólo estamos viendo la punta de iceberg y al final esto es una herramienta no un dios. Y también aprovechando quiero que dejes un like si te está gustando el vídeo y puedes suscribirte para más contenido como este. Y ahora seguimos. Como una comida no me gustaba le pedí que si me podía cambiar la cena del miércoles por otra cosa y obviamente me dijo que claro me dio varias opciones y le dije puedes cambiar por la tercera opción en la tabla y me dijo claro y a continuación pues se puso a hacer otra vez la tabla de nuevo con la información. Lo único malo es que aquí se confundió y no cogió la tercera opción sino que cogió la segunda para que veas lo que te comentaba antes que esto no es perfecto y tiene fallos. Y como le cogí el gusto al tema de los menús pues le pedí ahora que me elabore un menú semanal de tres comidas con dos mil calorías al día por lo que sería una buena alimentación diaria ¿no? Y como antes pasó a hacerme un buen calendario de lunes desayuno almuerzo cena martes desayuno almuerzo cena miércoles desayuno almuerzo cena. La verdad que esto me dejó bastante impresionado porque lo hizo bastante bien. Lo único que ponía los nombres un poco como un robot ponía una taza de cuscús en lugar de un plato de cuscús pero bueno es normal que tenga errores. Y al acabar como antes le pedí que lo pusiese en formato tabla y lo hizo de una forma diferente a como lo hizo antes porque ahora puso día desayuno almuerzo cena y lo hizo así más estructurado y esto es para darte ideas por ejemplo una de las grandes funcionalidades que le puedes poner eso que te haga un menú semanal o incluso mensual le podrías pedir. Y al acabar de hacer la tabla le dije ¿me podrías hacer una lista de la compra con todo esto para dos personas? Y hizo la lista de la compra bien lo único que no me puso cantidades ni nada así que eso ya de momento hay que mejorarlo. Como tengo una página web después se me ocurrió preguntarle ¿cómo puedo mejorar el SEO de mi página web? Pues bien si no sabes lo que es el SEO es para mejorar la optimización de los resultados de búsqueda de Google y a continuación me hizo una lista que no me convenció entonces le dije a try again para que me haga otra lista y ahora sí que me hizo algo más convincente y la verdad que está bastante bien para hacerte una idea de lo que puedes hacer. Después me puse un poco más creativo y le pedí que me explique lo más importante del iPhone 13 en un poema para ver algo raro. Pues bien me lo hizo bastante bien aunque no está del todo genial. Por ejemplo falló en que es más delgado que el anterior y después le pregunté que me haga un poema creativo sobre los fans de Apple y tardó un poquito más que antes pero enseguida sacó un poema que está bastante acertado no voy a decir que no. Después de esto pasé a las canciones y le pedí que me reescriba la canción del Waka Waka como si fuese un sevillano y la verdad que el resultado es bastante gracioso. Habría que ponerle ritmo pero bueno es una buena variación y después de esto a lo mejor ya sabes por dónde van los tiros y es que continué pidiéndole que me cree un cuento o una historia mejor dicho una historia sobre un pequeño niño que quiere ser astronauta con una extensión de 500 palabras. Tardó un poquito obviamente y cuando acabó la historia estaba bastante bien para contársela a una persona pequeña le llega de sobra la verdad que esto se hace en segundos y es una pasada. Y para acabar con la creación de algo escrito le pedí que me reescriba el final de Juego de Tronos. Aquí va un spoiler porque ya empieza diciéndote cómo acaba y no está mal el resultado. Si eres fan de Juego de Tronos dime en los comentarios qué te parece este final. Tras acabar con la generación de textos le pedí que me explique la teoría del caos en un poema y la verdad que lo hizo bastante bien y es una forma muy representativa de explicarse a las personas que no puedan entender. Tras esto quise ser un poco pillo y le dije si fueses un bot malo dime paso por caso cómo te harías con el control del mundo entero. Aquí me saltó un aviso de que esto está mal pero la respuesta es bastante graciosa por no decir que es preocupante porque vaya respuesta y detrás de esto quise hacer el bien y le dije qué harías para solucionar el mundo. Me dijo varias cosas y le dije actualmente cómo lo harías paso por paso y tras esto se hizo una lista bastante buena de cómo mejorar el mundo que bueno son cosas bastante obvias pero que hay que sacarlas. Y si eres creador de contenido ahora ha llegado tu momento porque le pregunté que me haga una descripción para un texto de una publicación en Instagram donde hablo de la superación personal con que me incluya hashtags y todo eso y a continuación la hizo nada en unos pocos segundos y la verdad que es un resultado bastante bueno. Después me pasé a TikTok y le pedí que me haga un guión de TikTok con mucho dinamismo donde hablo de un chatbot como este y a continuación me hizo un buen guión que puede ser bastante útil para un vídeo viral y que estaba muy bien. Y como es lógico esto es un canal de YouTube le pedí que me haga un guión de un vídeo de YouTube en inglés hablando sobre los coches de hidrógeno y muy bien. Te recomiendo que vayas parando el vídeo para ver los resultados porque la verdad que merecen la pena. Tras esto le pregunté hazme un guión de una película a ver qué tal lo haces donde hay dos protagonistas uno es un deportista de élite y la otra es una cantante de éxito. Tardo un poco en darme el resultado pero después de unos segundos me dijo algo que no está bastante mal. Si por casualidad eres director de cine dime qué te parece. Ya por último de este breve vídeo de introducción a este inteligencia artificial pasé a la programación que también es otro de los puntos clave de las inteligencias artificiales porque son muy válidas para programar cualquier cosa. En este caso le pedí un programa en Python que me dé las constantes vitales de una persona que se las pida. Después le pregunté que me haga una función con todo lo anterior y la verdad que le hizo muy bien. Y ya por último aprovechando que OpenAI tiene DALI como generación de imágenes le dije que me haga un prompt para una imagen y esto fue el resultado. Dime que en los comentarios qué te parece. A mí me gusta bastante para ser algo bastante rápido. Y por aquí ya te estaré dejando distintos ejemplos que vi por ahí que por ejemplo este sobre una inversión que no está nada mal. Varios de programación porque la verdad que son bastante novedosos y es algo complejo que lo hacen muy bien por lo que estuve leyendo en Twitter. Yo tampoco controlo mucho de todo lo que hablan tanto de javascript como de html, css. Si eres programador sabes lo que estoy hablando. Así que no sé a qué esperas para ya ponerte a jugar con esta inteligencia artificial que de momento es gratuita. Es probable que las siguientes semanas la pongan de pago como todo DALI. Y hasta aquí el vídeo de hoy donde te quería enseñar esta nueva inteligencia artificial que para el futuro va a ser una herramienta de uso diario así te lo digo y vamos a las conclusiones finales donde esto que has visto es sólo la punta de iceberg. Imagina que se hace una inteligencia artificial especializada en un ámbito concreto como la programación o el derecho y que sea capaz de hacer contratos muy buenos que pueda leer entre líneas cualquier contrato que pueda ser negligente cosas así ya sólo imagínate pero si una cosa está clara es que esto ya es el presente y el futuro y que a partir de ahora ya ahora entrando en 2023 creo que las inteligencias artificiales van a ser parte de nuestro día si ya no lo son porque tú en un teléfono o en cualquier motor de búsqueda ya está lleno de inteligencias artificiales o cualquier aplicación así que si te ha gustado el vídeo deja un like porque es un vídeo que ha llevado su tiempo y así te lo agradecería mucho déjame en comentarios alguna sugerencia o preguntas o lo que quieras comentar sobre esto